Nada es coincidencia Porque nada es coincidente Porque todo se presenta En el destino de la gente Nada te sucede por nada Porque siempre hay un motivo Porque todo ya está escrito Algo mueve lo que se mueve Existe seguro algún libro Llegado de donde no sabemos Quizá nunca lo escribieron Aunque todo ya esté escrito Y si un día te encuentras Con algo raro en presencia Pero siempre muy en cuenta Nada es por coincidencia Y si te llegan las dudas Busca dentro de tu esencia Solo es cuestión de paciencia Nada llega por coincidencia Existe seguro algún libro Llegado de donde no sabemos Quizá nunca lo escribieron Aunque todo ya esté escrito Existe seguro algún libro Llegado de donde no sabemos Quizá nunca lo escribieron Aunque todo ya esté escrito Pero nada es coincidencia Porque nada es coincidente Si ... ... ... I